Se trataron varios asuntos, quiero celebrar que se aprobó en el Congreso la compra de medicamentos, de vacunas en el extranjero. Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto. Entonces, vamos con esta reforma que nos permite comprar las medicinas en el extranjero, vamos mañana a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas, equipos en el mundo, donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de los medicamentos y de los equipos médicos. Esto va a ayudar a que resolvamos el problema de la falta de abasto de medicamentos. Al mismo tiempo, mañana se va a hablar más sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas para llevar los medicamentos medicamentos a todos los pueblos a todos los pueblos de México. Así como se distribuyen las mercancías, lo que comentaba ayer es inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas en todo el territorio nacional y que no lleguen las medicinas a los pueblos, porque no sólo era la compra de la medicina, sino la distribución de los medicamentos, que también se contrataba a particulares. Y era muy irregular todo el abasto. Entonces, agradezco mucho a los legisladores que apoyaron para que se hiciese, se llevara a cabo esta reforma, hubo quienes no estuvieron de acuerdo, respetamos sus puntos de vista, pero afortunadamente sacamos esta reforma. Lo otro que quiero también dar a cabo… Es el proceso de formación de la inmigración en la Procuraduría, la reforma de la Universidad Gracias.